Sí, chicos, este es el desafío de F2 OneTouch No hay futbolistas profesionales, semipro futbolistas, o freestylers, o freestylers, o freestylers ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy El Vecino Y yo soy El Capi Y hoy vamos a hacer un video bastante diferente a lo que están acostumbrados a ver Vamos a hacer un reto que hicieron los F2 Freestylers, en el cual se trata de hacer una serie de dominadas Pero cada quien va a hacer una dominada alternadamente, sin que se caiga el balón Los F2 Freestylers, amigos, hicieron alrededor de 143 dominadas, me parece, más o menos Lo que vamos a intentar el día de hoy es intentar romper ese récord, intentar superarlo No sabemos qué va a suceder, nunca hemos hecho esto Ni practicado, sí Hay que intentarlo, no pasa nada, y a ver qué pasa Pero amigos, antes de empezar el video queremos regalarles unos pequeños obsequios Unas pequeñas camisitas de Nike, como ya acerca Navidad Queremos regalarles una camisa en cada red social como Twitter, Instagram y Facebook Ahí está el ejemplo, chequenlo amigos, de la campaña Sin Frío de Nike Tenemos aquí una para Facebook, una para Twitter y la otra para Instagram Una para cada red social amigos, así que estén al pendiente de nuestras redes, vayan y síganos Aparecen aquí en su pantalla, de cualquier forma aparecerán los links en la descripción para que puedan ir y participar Y bueno amigos, vamos a tratar de romper este récord ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amigos, nos esperamos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla porque vamos a lanzar ya la dinámica de estas playeras sin frío para que se las puedan ganar. Recuerda que si eres nuevo en este canal, tienes de paso, ¡Suscríbete! Para que estés informado cada vez que tuvimos un nuevo video relacionado al fútbol, al freestyle. Ya saben, aquí realizamos tutoriales, regates, sombritos, lo que ustedes quieran, amigos, relacionado al fútbol. De todo. Y por supuesto, no olviden dejar su poderosísimo like para que sigamos haciendo más videos como este y que nos muestren ese amor que nos tienen con sus poderosos likes. Y bueno, amigos, con esto hemos concluido este poderoso video con un nuevo récord, con un nuevo reto. Sin más que decir, yo soy el vecino, yo soy el capi, y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Tenemos récord! ¡Woohoo!